Natural, en hogares, comercios, empresas y vehículos, contribuimos al desarrollo de las regiones. Alcanos de Colombia, patrocina la sección económica en Econoticias. El Tolima trabaja. Hoy en el Tolima trabaja con Alcanos de Colombia, queremos saludar a Sandra Fernández, es la gerente regional de Sanitas. Antes de contactarla a ella, ¿por qué protesta Sanitas hoy en el país, Edwin Ballesteros? Pues Juan Pablo, los empleados de la EPS Sanitas están convocando esta manifestación pacífica pues para defender a la entidad luego de que el Ministerio de Salud solicitara a la Contraloría General pues hacer una auditoría forense y levantar el velo corporativo de esta EPS. En las redes sociales los empleados están promoviendo su apoyo hacia la entidad con el eslogan Yo soy EPS Sanitas, todos somos EPS Sanitas y están invitando a los usuarios, demás trabajadores y ciudadanos a manifestarse. La cita está pactada este lunes, Juan Pablo, 27 de noviembre a las 6 de la tarde y se invita a llevar a una linterna y una prenda blanca para protestar de manera pacífica. En Ibagué la manifestación se ha convocado en el Centro Comercial La Quinta, carril subiendo para luego trasladarse al Parque Murillo Toro frente a la gobernación del Tolima. Doctora Sandra Fernández, gerente regional de Sanitas, Pol Sanitas en el Tolima. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bien, Sandra, ¿qué es lo que está pasando con la EPS más importante de Colombia? ¿Qué es esto del velo corporativo y todos estos disparates del señor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud? Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, pues la verdad estamos todos, toda la empresa, toda la EPS. Nosotros somos una empresa muy grande, como bien sabes, y pues estamos todos sorprendidos, tristes, con tanto, digamos, tanta mentira, con tanta injusticia. No sabemos qué está pasando realmente con la EPS. ¿Por qué? Pues nos han, digamos que nos han dedicado tanto el gobierno como a lastimarnos, sabiendo que es una EPS que hasta hace mucho poco, como bien sabes, es una EPS con los mejores indicadores y supuestamente era la mejor EPS del país. No sabemos en qué momento nos volvimos la peor de acuerdo al ministro. La verdad es que estamos sorprendidos. Seguimos haciendo las cosas de la misma manera, con el mismo empeño, con el mismo cariño, y somos muchísimos empleados los de la EPS, Sanitas y todos. La verdad que esto fue una iniciativa única y exclusivamente de los empleados, que además en su mayoría son mujeres y madres de cabeza de familia. El 74% de los empleados de la EPS Sanitas son mujeres. Entonces todo esto, pues lógicamente nos toca mucho y muy duro, porque la EPS siempre ha sido seria. Siempre nos ha cumplido lo que nos ha prometido como empleados. Además, con los prestadores, bien sabes que somos una de las de mejor pago. Bueno, en fin, no sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Y adicional, pues el tema del manejo de los recursos, como tú dices, que nos van a hacer una auditoría, que no sé qué, pues nosotros estamos pendientes de lo que quieran hacer, porque realmente estamos tranquilos. Y los que estamos adentro y sabemos cómo son las cosas en nuestra EPS, pues obviamente nos duele mucho lo que está pasando. ¿Tienen algo ustedes que ocultarle al país de las inversiones que ha hecho Sanitas, Colsanitas en Colombia o fuera de Colombia? Por supuesto que no, Juan Pablo. Yo algún día alguien le decía esto muy gráfico, digámoslo así, está este comentario. Le decía, bueno, mire, cuando uno puede tener tres o cuatro o cinco empresas, las que quieras, tú lo puedes hacer. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. Esas son las cosas que no hemos entendido, cómo el gobierno pues no separa una cosa de la otra. El hecho de que tengamos otras empresas no quiere decir que nos estemos utilizando el dinero de la salud para ello. Es al contrario, para ayudar a mejorar la calidad de atención. Por ejemplo, en el caso de clínicas. Sí, tenemos clínicas para ayudar a mejorar la atención de los usuarios. En ningún momento es que nosotros estemos haciendo lo que no es. Para eso están las auditorías y para eso están los controles. O sea, estamos tranquilos por ese lado, lógicamente. Entonces, lo que hemos querido es complementar la atención, ayudar a que sea una atención mejor y seguir cumpliendo con todos los temas normativos de la EPS como lo hemos venido haciendo. ¿En qué momento, como usted misma lo está preguntando, cambió la visión que tenía el Ministerio de Salud? ¿Por qué Carolina Corcho decía que Sanita era un ejemplo a nivel nacional, a pesar de que compartía el mismo modelo ideológico de cambio a la reforma a la salud en Colombia del presidente Petro, a lo que ahora está planteando el ministro Tolimense Jaramillo? Sí, no entendemos. Yo pienso que cambió en el momento en que empezamos a reclamar unos derechos. Por ejemplo, si se nos debe un dinero de los no-poids, eso es cierto. Están los temas de COVID, están los temas de la población que nos cedieron, que era una población bastante desatendida y nosotros tuvimos que empezar a atenderla como atendemos a todos nuestros usuarios, no de una manera diferencial. Y para nivelar esa tensión, pues lógicamente se necesitaban más recursos porque era población muy desatendida, que venía a todas las sesiones que hemos tenido. Entonces, al reclamar esto, es cuando de pronto el gobierno no le gusta y sobre todo nos sostenemos reclamándolo porque es que es así. Esa es la razón. Bueno, ¿y qué pretenden el día de hoy con el plantón a las seis de la tarde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que el gobierno los deje de increpar, seguramente? ¿O cómo piensan ustedes que puede reaccionar el gobierno ante este plantón? Que el gobierno sea más justo con nosotros, porque si te das cuenta parece que fuera como algo en contra de la EPS, Sánitas particularmente, entonces que el gobierno haga lo justo, es lo único que queremos y lo único que pedimos realmente es justicia. Y los empleados, obviamente, estamos muy preocupados porque son muchas familias que dependemos de la EPS Sánitas y esa es la preocupación de nosotros como funcionarios. Adicional, que como principios y valores que nos ha dado la EPS, todo lo tenemos muy claro y sabemos cómo ha sido nuestro recorrido por esta empresa. Adicional, es una empresa que da estabilidad laboral, la mayoría somos personas de muchos años en la organización, que da estabilidad laboral, seriedad, o sea, no nos cabe en la cabeza y menos en el corazón que se pueda estar haciendo algo tan injusto con nuestra EPS. Doctora Sandra Fernández, gerente regional de Sánitas, Colsanitas en el Tolima, gracias por estar con nosotros, muy amable. Juan Pablo, muchas gracias a ti por este espacio y la verdad que como funcionarios de la EPS, los proveedores aliados que se quieran unir con nosotros, pues los esperamos en la 29 con cesta a las 6 de la tarde. Gracias. Este es el Tolima Trabaja con Alcanos de Colombia, ya regresamos con el ping-pong político de Econoticias. Econoticias